Esta mañana tuvimos la oportunidad de platicar con un especialista en economía. Nos dijo muchas cosas, pero particularmente señala que con una buena administración de la economía familiar, esta famosa cuesta de enero, que podría ya empezar a sentirse, no le va a pesar. Vamos a ver. Se le denomina cuesta de enero a las dificultades económicas que pueden representar el indicio de un nuevo año. Ya sea por el aumento en los precios de la canasta básica, servicios o aumentos generados por la inflación. Sin embargo, con una buena administración estos gastos que representa un nuevo inicio puede ser sobrellevado al interior de las finanzas personales. Si tú fuiste previsor y guardaste un porcentaje para que pudieras administrar durante la primera quincena e incluso ahorraste algo para afrontar los pagos de derechos que se tienen que realizar en la primera quincena de enero o en el primer mes, pues ya la llevas de gane. Hay que recordar que hay pagos que se vuelven inminentes y que en el mes de enero es cuando más puedes ahorrar. Entre ellos vas a tener el pago del predial, vas a tener el pago de los derechos de tu automóvil, tendrás que cumplir con algunos otros requisitos de pago que normalmente se hacen al inicio de año. Por otra parte, hay quienes abusaron en el mes de diciembre y resulta que se gastaron la quincena del 30 de diciembre antes de tiempo y estos primeros días del año no cuentan con los recursos necesarios para las necesidades básicas. Esta cuesta de enero puede ser tan sencilla o tan compleja dependiendo de cómo hayas tú administrado los recursos cuando te llegaron en diciembre. ¿Qué opciones tiene la ciudadanía? Si alguien no se supo administrar y tiene ahorita una emergencia económica o simplemente ya no le alcanza para saldar los gastos de la quincena. Algunas personas recurren a las casas de préstamo y al uso de las tarjetas de crédito para poder solventar los gastos inmediatos, pero solo postergan gastos que se tendrán que cubrir. Sí te puede resolver el problema en este momento, pero las va a postergar. Pero bueno, hay otra parte. El buen uso que le puedes dar a tu tarjeta de crédito hoy es Si tú puedes cubrir estas deudas, o más bien estos pagos de derechos con tu tarjeta, poder ver cuántos de esos pagos se pueden alargar para que los vayas prorrateando a seis meses sin intereses. La claridad en los objetivos financieros es esencial. Definir metas a corto, mediano y largo plazo ayuda a priorizar los gastos y a construir un plan financiero coherente. Si se trata de salir de la emergencia para hacer rendir el dinero, se pueden enfocar en aquellos pagos que no pueden esperar, que son imprescindibles y necesarios. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Vaya usted haciendo un guardadito, porque esta cuesta de enero nos pega a todos. Así que si gastó mucho en Navidad, de Año Nuevo, ahora sí hay que medirse.